Unas 40 piezas conforman la exposición El hijo del inmigrante La Ruta, del pintor cubano Alfredo Chong. Inaugurada en la Casa de las Artes y Tradiciones Chinas, en el corazón del barrio chino de La Habana, la exhibición forma parte de las actividades de la fiesta de primavera, celebración que se realiza como despedida del viejo año lunar y el advenimiento del nuevo. Dedicada sobre todo a reflexionar acerca de la vida de los inmigrantes, la muestra está compuesta por esculturas y pinturas en las que el artista experimenta con técnicas, colores y texturas en busca de una definición. Una de las principales piezas es la escultura Nostalgia Lejana, que reproduce la imagen de un anónimo emigrante en evocación de una persona que siempre se sentaba en una de las aceras del barrio chino habanero. Entre las pinturas se destaca el tríptico Huellas, que expone una de las obsesiones del artista, empeñado en transmitir un discurso en el que no existen fronteras para el libre movimiento de los hombres, pues dice, los animales se mueven sin reconocer esos límites artificiales creados por el hombre. Todo esto es un reflejo simplemente de mi amor a la integración de ambas culturas, de los chinos y los cubanos y al reconocimiento de los que vinieron como avanzada de China, tan lejos, a mezclarse con los que se estaba formando en Cuba. A sus 75 años, Chong es un artista que ha dedicado las últimas dos décadas a pintar y hacer esculturas de pequeño y gran formato con papel maché. Alfredo Chong es un artista que tiene un gran magisterio en lo que hace tanto en pintura como en escultura y creo que él ha retratado a la naturaleza, al paisaje cubano, pero a su vez ha dejado para la posteridad la memoria de personajes antológicos del barrio chino de La Habana y de la presencia china en Cuba. Miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, el pintor autodidacta comenzó a incursionar en este arte cuando tenía unos 50 años como una necesidad de expresar el rico mundo interior que posee, en el que tiene un papel importante el Feng Shui, antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basada en la ocupación consciente y armónica del espacio. Su obra expresa, sin dudas, la influencia de una cultura lejana enraizada en cada pieza de este cubano que de manera sutil nos lleva a China. Gracias. 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 Gracias.